Las 7 camisetas más horribles de los equipos más importantes del mundo Cuando uno piensa en camisetas de equipos top del mundo como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el América o las Chivas Uno siempre se imagina prendas hermosas como las que la mayoría de las temporadas nos suelen presentar ¿A poco no? Y sin embargo, hasta los grandes suelen tener sus tropiezos en temas de moda Y para muestra, este top con las 7 camisetas más horribles de los equipos más importantes del mundo Yo, este mesías, para que te compres alguna y haga un juego con tu cara fea Ya quisieras tener esta barbita hipster, envidioso lampiño Número 7 Para la temporada 96-97, el Real Madrid presentó esta feísima camiseta alternativa Que en lugar de parecer una camiseta a la altura del mejor equipo del siglo XX Más bien parecía réplica pirata de esas que uno compra en el mercadillo ¿Qué mercadillo ni que nada, gilipollas? Es bellísima, mira cómo se fusiona el morado con el blanco Alucinante Horrible como tu historia llena de robos, merengón Por lo menos con eso sí que hace juego Número 6 Pues tú tuviste una de la cual tampoco deberías estar muy orgulloso, Barceló ¿En qué diablos pensó el Barcelona cuando sacó esta cosa en la temporada 2005-2006? Lastima la retina con verla Esa era la estrategia, tío Los defensores ni veían a Ronaldinho cuando se la ponía Joder, macho, es feísima Con razón no tiene ni publicidad ¿Quién iba a querer anunciarse ahí, tío? Número 5 Y hablando de publicidad ¿Qué me dicen de esta de la América de 2017? ¡Ja, píjosa! Se la volaron Ni el color, ni el escudo, ni los patrocinadores, ni nada Le ayudan Muy pocos podemos usar una camiseta verde con estilo, Willa No seas ridículo Ah, como que quieres hablar de color verde, ¿verdad? Número 4 No manches, Chevas La neta que por lo menos la del América era un verde bandera Pero ese verde limón horrible que sacaron las chivas en 2009 ¿Qué? ¿Y esas franjas tan chuecas? Ay, se la volaron Ustedes que siempre han tenido mente cerrada No saben apreciar lo bueno No tienes vergüenza ¿Sabes qué? Como bien dice tu camiseta Ay, la bimbo Número 3 ¿Saben qué es más feo que el verde de la camiseta del América Y el verde de la camiseta de Chivas? Pues los dos verdes al mismo tiempo Vean nomás esta porquería del Manchester United Y lo peor de todo es que fue una camiseta conmemorativa Para el centenario del equipo en la temporada 93-94 Engateza Oh my God Bueno, es que gracias a mí rápidamente adquirieron buen gusto Número 2 Eso tampoco es mucha garantía que digamos Spicy Boy Se supone que los italianos siempre han tenido buen gusto por la moda Y ve nomás lo que se mandó la Juventus en la temporada 2003-2004 Un estampado a cuadros en un tono rosa fluorescente que te provoca volverte loco de la impresión Joder, menos mal que no me obligaron a usar ese mantel como camiseta Mira si tienes cara de reclamar algo con ese peinado que Chivas puesto flaco ¡Horroroso! Número 1 Pero la Juve no fue el único equipo en experimentar con colores radicales ¿Qué me dicen de esta camiseta de visita del Bayern Munich en la temporada 93-94? ¿A quién se le ocurrió poner un uniforme amarillo con verde y negro? ¿A quién? ¡Giú! ¡Gafayowski! Claro, es lo que tiene el amarillo Hace que todos los uniformes se vean horribles No lo vuelvan a hacer Eh, mejor dicho El amarillo no es para cualquiera Hay que saber usarlo para que luzca Ah, tienes razón, Jalan Yo sí sé usar el amarillo para que luzca Pero mi coche cuando lo lavo con este trapo mugroso Oye, más respeto a ese trapo mugroso Dijo, a la sagrada camiseta de la América ¡Dámela! ¡Que me la des, te dije! Quítamela si puedes ¡Ya dámela!